La guerra es el eco constante que resuena en cada rincón de la vasta tierra conquistada. Detrás de sus muros resonan las voces de los líderes, debatiendo el futuro de una nación que se extiende más allá de las fronteras conocidas. Pero en medio de la grandeza, las sombras de la tradición se alzan como un oscuro presagio, rianzas rotas y lealtades traicionadas. Baja Baja, Baja 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 Así, en el fragor de la batalla y en la calma del senado, se forjan el destino de un imperio que perduraría en la memoria de los siglos. ¡Suscríbete al canal!